Habia tipo ¡Eh, apárala, apárala, hueputa! ¡Te rebotó esa madre! ¡Eh, ehlo, ma! ¡Ehlo! ¡Ehlo! ¡Mexican people coming! ¡Coming for you, man! ¡Oh, I'm coming for you, mamahuevo! ¡Eh! ¿You want another keyboard? Because I can hit it! ¡Eh! ¡Oh, yes! Buy me new keyboard, man! ¡Oh, mamahuevo! ¡You will suck my Mexican dick! ¡Friends! 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 ¡Let's be friends, man! ¡I'm so fucked! ¡Friends! ¡Please! Ok, ok, ¿dónde estás? Ok, ¡Friends! ¡Friends! ¡No, no, no, no! Ok, ¡Friends! No sé si está hablando con él o no, está hablando solo, wey, no sé. ¡Cada día pasa lo que hizo Fren! ¡You told me Fren, mamahuevo! ¡You told me Fren! ¡Ah, su puta madre, men! De vera, wey, que puto coraje, wey, bueno...